Anastasia, epa, ajá, cuéntame, déjame mostrarte, uy ya va, ya va, ya va, vamos a saludar, yo soy Rodolfo Renwick de Welty Reality, tu broker local en toda la Florida Central y me encuentro con Anastasia de AVEX porque estamos haciendo un show que se llama Reality Show para educar a toda la colectividad de la gran Florida Central, del gran Orlando de Kissimmee para que ustedes sepan cómo se puede comprar una casa porque es bien fácil, Anastasia, este terreno, ¿qué pasó? Estaba la vegetación, lo limpiaste con el tractor ese que yo no sé si el tractor ya salió o va a salir, pero ustedes van a ver el tractor porque lo hemos puesto ya y aquí va a estar la casa. Sí, aquí estaba todo lleno de vegetación, después de que aprueban los permisos, limpiamos y entonces hacen la marca donde va a estar la construcción de la casa. Perfecto. Y como ves, este es un lote espectacular. Y ellos firmaron su contrato, menos de 30 días tendrán, ¿verdad? Sí, más o menos de 30 días. Y ya estamos limpiando el terreno, ya van a tener su casa en los próximos meses, si Dios quiere. Bueno, Anastasia, vamos a seguir adelante. Dale, vamos a seguir. Adelante, pues síganos. Seguimos aquí en Reality Show y observen, esta casa que está en construcción ya fue completamente limpiada y le están colocando la plomería. Observen el excelente trabajo que hacen nuestros amigos de AVEX. Y aquí está Anastasia otra vez supervisándonos. Anastasia, cuéntanos, ¿para quiénes son estas casas? Estas casas son para todo tipo de personas. Tenemos gente joven, parejas jóvenes, parejas con hijos pequeños, parejas con hijos grandes, que viven con su mamá. Tenemos retirados, tenemos todo tipo de personas que les guste la naturaleza. Aquí tenemos lotes súper grandes de hasta 90 pies. No, 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 Anastasia, pero yo creo que me muestres una casa ya construida. Bueno, vamos a ir a verla, pues. Vámonos, pues. ¿Y tú qué estás haciendo en ese tractor? Nada, tratando de ver si podía avanzar un poquito en la construcción para que esté más rápido. ¿Y tú también construyes las casas? Casi. Ah, bueno. Hay que ayudar en todo, ¿verdad? Pero muéstranos, ¿qué estás haciendo? Mira, aquí tenemos una casa que ya está vendida, por cierto. ¿Está vendida esta casa? Sí, es una Plat elevación C. ¿Y Plat qué significa? ¿Cuántas habitaciones? Este, esta tiene tres habitaciones estándar, pero ellos le agregaron la cuarta habitación y queda espectacular. Oye, y esta casa como que tiene una buena vista, ¿eh? Sí, ¿por qué no volteas para que vean? La vista está espectacular. Espérame, espérame. ¿Viste qué belleza? Esto todo es para la gente que va a vivir aquí, para disfrutarlo. Puros walking trails, cancha de tenis, cancha de voleibol de playa. Ya va, Anastasia, pero yo estoy viendo por allá el lago gigantesco. Cuéntame ese lago, ¿qué hay allá arriba? Lake Toho, el lago de Kissimmee. ¿Y qué van a tener ahí? Ustedes están construyendo algo, me dijeron, en la asociación. Sí, bueno, la asociación tiene unos proyectos espectaculares que van a ir haciendo poco a poco y uno de los primeros va a ser una caminería alrededor de, en la orilla del lago. ¿Sí, es la canción? Sí, sí. Eso no son Reebok, no son Nye. Bueno, vamos a seguir con nuestro video. Anastasia. El tour. El tour que estamos haciendo en Reality Show. Mira, esta es la casa casi terminada. ¿Cómo vamos por aquí? Aquí ya estamos en la parte de framing, están terminando framing y después entonces colocan todo lo que es plomería, aire acondicionado y la insolación viene después. Después de eso llamamos al cliente para que venga a ver antes de que ponga. Y la camine y vienen conmigo a caminarla. Bueno, Anastasia, tú me estás vacilando mucho y no me has mostrado una casa terminada. Yo quiero ver una casa terminada y quienes nos están viendo en Reality Show quieren ver la casa terminada. ¿Me puede llevar, por favor? Dale, bueno, ya vimos el proceso completo, vamos a ver la casa producto final. Y esta fantástica comunidad que les estamos presentando el día de hoy en Reality Show tiene todo lo que necesita para su familia. Si quiere más información, llámenos al 407-624-8019 y este año, el 2020, haga realidad su sueño de tener su casa por su familia. Y ya estamos por fin en una casa terminada. Me vas a mostrar una casa terminada. Sí, y además está disponible para venderla ya, para que usted entre en su casa en 45, 30, 45 días. ¡Wow! ¿Y cómo se llama esta casa, Anastasia? Este es el modelo Magnolia. Tiene tres habitaciones y tiene un den grandísimo. Ahorita les vamos a enseñar. Tiene un lote de esquina. Miren esta fantástica esquina. Sí, es de un solo piso. Es de un solo piso. ¡Wow! Aquí cabe una piscina olímpica. Miren esta casa disponible. Completamente disponible. Un lote de esquina de un piso. ¿Quieres verla por dentro? Sí, vamos. Vamos a verla, pues. Ajá, Rodolfo, por fin estamos en la casa terminada. ¿Qué te parece? Por fin, fanfarias, pam, 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 bubucela. Bueno, estamos en el modelo Magnolia. Es de tres habitaciones. Tiene un den grandísimo aquí. Y vamos a ponernos en el modo Auromosa. ¿Cómo es eso? Habitaciones, pasillos súper amplios, baños, máster. Para que la gente vea la casa rápidamente. Y por aquí tenemos Open Floor Plan, las áreas comunes, una cocina espectacular. Déjame mostrar la cocina. Eso está disponible ya. ¿Esta casa está disponible? Disponible ya para ustedes. Granito y gabinetes de 42 pulgadas, ¿cierto? Sí. Tiene su terraza atrás, el lanai. Ya va, déjame mostrar la casa, que esta es la parte familiar que le gusta a todo el mundo. Claro. Dime, su lanai. Su lanai atrás y además estamos en un cul de sac. O calle cerrada, con bastante privacidad. Y vean qué belleza el jardín que tiene del lado esta casa que está disponible ya para ustedes. Bueno, Anastasia, se acabó. Llegamos al final de nuestro show, de Realty Show. Bueno, Rodolfo, gracias por hacerme participante. Fue un honor de uno de tus primeros capítulos aquí. El segundo, del segundo capítulo de Realty Show. Anastasia, este es un show hecho para empoderar a nuestra gente. Excelente. A todos los que se quieren informar con buena información, conocer comunidades. Y perder el miedo. Y perder el miedo, perder el miedo. Muy bien, Anastasia, give me five. Muy bien, sí, para que pierda el miedo y pueda comprar su casa este año, el 2020. Y para que usted pierda el miedo, mire lo que le tengo por aquí. ¿Cómo estamos con los gatos de cierre? Por supuesto que aquí en AVEX siempre ayudamos a nuestros compradores con los gastos de cierre, pero tienen que llamarte y venir. Sí, tienen que llamarnos a Welty Realty, tu broker local en toda la Florida Central, al 407-624-8019 y que Dios me los bendiga por siempre. Amén. Gracias.